Sí, la verdad que es una ley que sale por consenso, nosotros la marcamos dentro de lo que es el diálogo político en la legislatura con la expectativa de que la provincia pueda acceder a todas las herramientas que le permitan tener autonomía y que finalmente se puedan honrar los compromisos por parte del Estado, que trascienden incluso al propio gobierno actual, sino a la provincia como su propia autonomía, digamos. Así que conformes y expectantes, porque además hemos creado una comisión para el seguimiento de la deuda en la que el bloque Juntos por el Cambio va a estar ahí, así que nuestro compromiso con los río Negrinos, como lo dijimos en el discurso, es estar muy atentos y muy atentos también de que el gobierno nacional cumpla con las promesas que vienen detrás de esta ley. Bueno, pidieron también mayor compromiso, mayor apoyo a los municipios. Sí, la verdad que fue una propuesta de la oposición, el gobierno provincial escuchó, a nosotros nos hubiera gustado que la coparticipación en vez de ser un 10 sea de un 26,5, lo propusimos, no tuvimos eco, pero celebramos en una medida que esta coparticipación que hubiera en los municipios sea en la ley y no una decisión de una persona, en este caso de la gobernadora, como sí pasó con los ATN que se coparticiparon y lo celebramos y admitimos una buena decisión, pero cuando está escrito en la ley nos parece mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.